Bueno, pues ya estamos otra vez en vivo en esta tercia de entrevistas con los protagonistas de la escena teatral mexicana y hoy te voy a platicar con el maestro Augusto César Espinto, un joven dramaturgo y director mexicano, al cual tengo el gusto de saludar en estos momentos. Maestro Augusto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal? Bien, bien, pues aquí como un poco de frío viendo llover. No sé si estás en la Ciudad de México, pero acá está. La Ciudad de México ya está fatal. Sí, 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 un clima muy londinense, muy europeo, muy ad hoc con este, con el nombre de nuestro invitado Augusto, como los emperadores romanos. Y César, Augusto, nada más Augusto César, ahí humildemente. Ok, vamos a platicar de una obra que se va a recién estrenar o ya se estrenó, ahorita me corriges. Bueno, ya estrenamos. La obra se llama ¿Quién es más fuerte? Es una obra basada en el original de Augusto Strindberg. La más fuerte. La más fuerte, un texto de finales del siglo XIX. Y en este caso, bueno, la adaptación yo la realicé este año. ¿No? Mentira. La realicé hace, terminé el texto pues desde el año pasado. Sin embargo, fueron más o menos como unos dos, tres años de investigación y demás. Y bueno, el punto es que esta obra la estrenamos en el Teatro Casa de la Paz con apoyo de un director francés que se llama Arnaud Charpentier. Él me ofreció el espacio para, una, pues para poder montar y también para poder estrenar. Y bueno, ese fue como el primer acercamiento hacia el público. Ya posteriormente tuvimos una segunda temporada que nos fue bastante bien, de hecho, en la Sala Novo del Teatro La Capilla, que acabamos de terminar practicando. En Coyoacán. Ajá, exacto, en el centro de Coyoacán. Acabamos de terminar hace prácticamente un mes, más o menos. Y bueno, pues viene esta segunda temporada o tercer reestreno en este caso. En un teatro nos decidimos acercar un poco más ya hacia el centro de la ciudad. Y pues que justo, ¿no? Que es donde está como mayor carga, pues tanto de espectadores como de espacios que se dedican tanto a las artes escénicas. Este espacio, un teatro que está en la Avenida Nuevo León, en la Condesa, ¿es correcto? Sí, exactamente. En la Avenida Nuevo León, número 46, si no recuerdo mal, en la Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc. Entonces está súper, súper céntico. Sí. Una reinter... Ajá. Originalmente, la más fuerte, si mal no recuerdo, hace mucho que le dije, es un monólogo, una mujer que se reúne con otra mujer que nunca se ve. Sí. Y tienen esta charla donde ella trata de demostrarle que ella es la más fuerte, que ella es un mejor ser humano que la otra. La otra, sí. Sí. Como bien dijiste, ese texto ya se escribió hace un poco más de un siglo. ¿Qué nos viene? ¿Por qué es importante una reinterpretación aquí en el 2023 de este clásico de Streamberg, Augusto? Pues mira, como bien apuntas, la estructura original, entre comillas lo voy a decir, apunta a ser un monólogo. Si tú, pues justo, te quedas como nada más como una primera impresión del texto de Augusto Streamberg. De hecho, esta obra, que la original de Streamberg es corta, dura aproximadamente unos 15 minutos, forma parte de algo que él llamó su teatro experimental. Que en ese tiempo, estamos hablando de finales del siglo XIX, pues el teatro experimental está haciendo el realismo. Y otras corrientes, evidentemente. Sin embargo, este texto está enmarcado dentro de esta corriente, pues, artística. Y este Augusto Streamberg apunta a que el texto de La Más Fuerte sea un diálogo verbal y uno gestual, en este caso. Por eso te digo, si te quedas nada más como en la superficie, pues, aparentemente ella es la que habla como merólico, pues, justo, ¿no? Durante 15 minutos, o 20, que dura la obra original. Y, pues, justo, ¿no? El otro personaje aparentemente está como pasmado, nada más enunciado ahí. Y no, la realidad es que la intención de Streamberg, pues, justo, ¿no? Era como un estilo de avant-garde, una vanguardia de este tiempo, donde, pues, se adelanta hasta cierto punto al lenguaje cinematográfico. O sea, que no es nada más que eso. O sea, que es un diálogo verbal y uno gestual. O sea, mientras yo hablo, tú respondes con gestos, con ademanes, con qué sé yo, movimiento. Entonces, ¿por qué traerla a esta época o por qué llevarla, pues, justo, ¿no? A nuestro tiempo. Pues, de hecho, no es fortuito que haya mencionado todo esto anteriormente. Yo jugué, precisamente, con la estructura que Auguste Streamberg me propone, o nos propuso, como lectores y espectadores, dramaturgos, dramaturgues, etcétera. Este, para, justo, dar un pretexto hacia lo que yo observo actualmente en mi entorno, en la realidad. Y, pues, justo, que veo que no está como desatinado en realidad. De hecho, en alguna reseña que nos hicieron, un chico de la Facultad de Filosofía y Letras, este, de la UNAM, apunta que es como si hubieran hecho, pues, sí, de hecho, es una técnica dentro de las dramaturgias, ¿no? Un fragmento de la vida, ¿no? Un fragmento de vida. Y, sí, esa es la intención, precisamente. Es como si yo hubiera hecho un corte a un cuadro de, pues, una terraza, de una cafetería cualquiera de esta ciudad, que hay miles, este, donde te encuentran a un par de personas que, en realidad, ya no se están comunicando. A pesar de que esta persona, que en este caso yo jugué incluso con los géneros y, hasta cierto punto, con los roles, y más que jugar solamente con ellos, más bien los critico y los cuestiono, pues, tanto de lo que percibimos socialmente como una figura femenina, también lo que percibimos como una figura masculina, etc. Entonces, lo que yo hice fue precisamente poner estas dos figuras enfrente y, a pesar de que todo el rato están intentando comunicarse, entre comillas, pues, la realidad es que esto no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? O esa es la gran pregunta, ¿no? O ahí está incluso la intención del texto, perdón, del título del texto, ¿quién es más fuerte, no? O sea, ¿quién es más fuerte? Quizá es el entorno que te absorbe y que, en realidad, no te interesa estar ahí dialogando con esta persona y, en realidad, intentar hablar contacto. También puede ser más fuerte incluso la pantalla de tu teléfono que te absorbe y está muchísimo más entretenido ver TikToks que, en realidad, comunicarte y tener contacto con la otra persona que, pues, es completamente física, real, transpira enfrente de ti. Entonces, es precisamente esto. Y, de hecho, como te mencionaba o les mencionaba, perdón, al principio, es una obra que originalmente está enmarcada en el realismo y, pues, justo yo, pues, ahora sí que heredero de mi tiempo, por así decirlo, yo juego más bien y apunto a ser el parza y el absurdo. O sea, yo jugué con estas figuras o estas estructuras y estos personajes que Streamberg me propone o proponía para, justo, o sea, poner como un cuadro aparentemente realista que comienza siendo realista y, pues, justo que, de repente, te das cuenta, pues, algo que está como un poco torcido, ¿no? O sea, como decirlo, o sea, el hecho de que durante 40, 50 minutos que dura la propuesta que yo traigo, la pieza que yo traigo, pues, sí, aproximadamente una hora, que, en realidad, las personas no se están comunicando. Pero si tú volteas hacia la realidad o si todes volteamos hacia la realidad, bueno, te puedes dar cuenta y no me estoy inventando nada, no inventé el hilo negro, en realidad, ni nada por el estilo. Este, no soy tan osado en ese sentido, este, ni egocéntrico. Pero es lo que puedes observar. O sea, en realidad, la gente ya es, se han vuelto aparentemente, entre comillas, complejas los modos de interactuar y de conectarnos, en realidad, entre nosotros. Y la... En el post, perdón. Es que no, no es así, ¿no? Pues, al final, somos personas, seres humanos, ¿no? No, no es como que seamos una que hay todavía que ahorita están tan de moda, este, que no te entiendan más que por cosas y ese tipo de cosas raras. Pero bueno. Ok. Estoy viendo en tu post que hay cinco personajes, las actrices, son los actores. Este, ¿alternan funciones o todos participan en tu propuesta al mismo tiempo? Todos participan en la propuesta. De hecho, como bien mencionaba en hace un momento, aparte de esta pareja de dos personas que llegan y se reencuentran, aparentemente una, una expareja o pareja rota o separada, qué sé yo, es algo que el espectador tendrá que interpretar en este caso. Este, también jugué con otro personaje ambiental que este Stringberg propone, que es una mesera que nada más, en la original de Stringberg, pues nada más llega y pone una taza de café, de chocolate, perdón, y se va, ¿no? Entonces, es como, ok, o sea, un mayor, digo, claro, Stringberg no era ningún tonto y cabe mencionar, yo no estoy haciendo ningún homenaje a Stringberg, ni tampoco intenté como cuestionarlo, ni justo, ¿no? Como reinterpretarlo para desbancarlo, ni nada por el estilo. O sea, Stringberg se, se anuncia solo, o sea, yo no necesito hacerle más gala a su nombre, en realidad. Más bien, lo que me interesa verá justo, o sea, este autor, que ya es un clásico para nuestro tiempo, pues me está ofreciendo esto, entonces yo juego con esto. Entonces, este, jugué con este personaje ambiental y precisamente lo potencié y lo maximicé en un coro que se vuelve en realidad, pues, que en realidad, insisto, no es algo que yo haya inventado el hilo negro, pero eso ocurría ya desde las tragedias griegas, que es el coro que termina siendo como esta conciencia colectiva, que constantemente está, pues, justo decodificando información y comentando con el público y diciendo, bueno, pero sí, pero no, y entonces, ajá, pero no te entiendo. Entonces, justo, ahí sí, es algo que yo quise hacer como mayor hincapié, si Strindberg lo puso como una intención, yo lo quise poner, pues, todavía muchísimo más al drede, pues, justo la condición burguesa que tenían estos dos personajes en origen de Strindberg, y en este caso, pues, justo, yo lo llevé todavía un poco más hacia allá y, pues, no solo lo dejé como la mesera que te deja el café, más bien, perdón, el chocolate, sino más bien la mesera que constantemente te está observando y que justo, que es una persona que está igual de viva que tú, y, pues, que aparte de esto, justo, ¿no? Y que su mera presencia altera el contexto, ¿no? Supuesto, o sea, al 100%, los contextos, o sea, evidentemente somos individuos, individuas, individuas, no sé si aplique precisamente el género aquí, pero bueno, el punto al que voy es que sí, o sea, por supuesto que el contexto o nuestro entorno nos condiciona hasta cierto punto. Entonces, independientemente, que somos como una existencia independiente, ¿no? Por decirlo así. Entonces, este coro está constantemente codificando, o decodificando, más bien, esta información y cuestionándola y criticándola y preguntándose si es cierto, pero justo lo ameno de todo esto es que, bueno, si se acercan a ver quién es más fuerte, que les repito, vamos a estar todos los domingos en un teatro a las seis de la tarde en la Colonia Condesa, este, se van a acercar desde el humor y desde la farsa, o sea, sí, evidentemente tiene como cualquier dramaturgia y cualquier, este, creación de las artes escénicas, etcétera, viene a ponernos algo enfrente. Sin embargo, pues, va a llegar desde un lugar un poco más ameno, entre comillas, este, y pues justo, no tan sórdido, tan duro como, por ejemplo, que a veces en ocasiones puede ser el teatro realista, ¿no? O sea, me refiero a la Casa de Muñecas, el Tío Bania, o incluso la más fuerte de origen, pues es una pieza, es una pieza que así se le llama en los géneros del teatro, este, y pues es una pieza, pues justo muy, muy, este, pues es duro ver como dos mujeres aparentemente se están peleando por ver quién es la más fuerte de la otra y de ahí también viene mi intención, de, de, de traer este texto a nuestro tiempo y es como, ok, creo que una mujer en esta época es lo último que se está preguntando, o sea, ¿quién es más fuerte que ella? ¿En qué sentido? Si en realidad lo que se está buscando y las luchas feministas de esta época y demás, y no solo como feministas o como mujeres o, en fin, como nos identifiquemos en género o sexo, como personas, o sea, en realidad estamos en una época para estarnos preguntando ¿quién es más fuerte de qué? O sea, creo que eso, desde mi, esa sí es mi tesis, por decirlo así, o mi respuesta, para mí eso es un sin sentido. Ahí está completamente el absurdo de esto, ¿no? O sea, es un sin sentido. Oye, oye, pues oye, muy interesante tu propuesta y más, este, con esto que comentas, que partes del humor para, del humor y el absurdo para, para hacer este, esta reinterpretación. ¿Cuántos, cuántos fines de semana les quedan? ¿Cuántas funciones les quedan ahí en un teatro? Vamos a estar cuatro fines de semana, pues si ustedes van mucho, que yo desea, así sea, este, podremos alargar incluso la temporada un poco más, este, claro, eso ya depende también en los tiempos del teatro, sin embargo, pues, el, un teatro se, ha sido un lugar muy amable con nosotros y este, y pues justo hemos podido como tener esta, esta vía abierta de, ah, bueno, dependiendo, vamos evaluando, qué tal nos fue, en tanto la, la taquilla de este, de esta, de, de esta temporada, que vamos a estar durante agosto y, pues justo, podemos ver, quizá alargarla a septiembre o a lo mejor descansamos septiembre y regresamos por ahí de octubre, qué sé yo. Pero sí, este, vamos a estar cuatro fines de semana, los domingos a las seis de la tarde. Así es, sí, una función a la vez, esperando que se cumplan mínimo las cien representaciones, ¿no? Ándale, exactamente. Y, bueno, algo que también está, pues, ahora sí que divertido, o es también como amable para el público, es que pueden consumir alimentos dentro de la sala, no es como, es como que sea una sala de cabaret, que ahí sí puedes consumir toda tu cena, pero sí puedes consumir una bebida. De hecho, si entran en este momento al sitio oficial de un teatro, les están ofreciendo una promoción de, por cincuenta pesos, o sea, el boleto normal está en doscientos cincuenta. Pero si quieren la promoción, este, cuesta cincuenta pesos y les ofrecen una bebida. Sí, pero me parece que ahí tiene como algún, este, algo por cargo, por servicio o algo por el estilo. Sin embargo, si quisieran ahorrar esos veinte pesos, pueden ir directamente a la taquilla del teatro o escribirnos a las redes sociales de Arqueteatro, en Facebook, Instagram, Twitter, ahí nos encuentran, y podemos hacer esta anotación de, ah, yo quiero mi boleto, pero, pues, justo no quiero como el pago por servicio, o qué sé yo, pero el punto es que tienen esta opción, ¿no? O sea, doscientos cincuenta normal, trescientos con la bebida, porque es el costo de la bebida en realidad, y, este, también tenemos todos los descuentos que aplican para INAPAM, bueno, personas mayores, estudiantes, maestros, y, pues, todo eso. O sea, que alternativas hay para poder acceder a este espectáculo de quién es más fuerte. Me llama mucho la atención esta reinterpretación que has hecho del clásico del maestro Strindberg, y, pues, nada, será divertido y, este, interesante acompañarlos. Te agradezco esta charla, Augusto César, ojalá que tengan mucho, mucho éxito, y que lleguen a las quinientas representaciones, que es lo que es mínimo, se merecen todos estos esfuerzos independientes. Muchísimas gracias. Sí, creo que acabas de darle una, una, o sea, como un clavo con una, con esta palabra, el teatro independiente. Pues, el teatro independiente justo, o sea, vivimos, pues, tanto de nuestros recursos, como, pues, de lo que generamos directamente, pues, ahora sí que con el contacto del público. Entonces, sin teatro, pues, perdón, sin público, pues, no hay teatro, y, pues, sin teatro no van a haber actores, pero, bueno, no, sí van a haber, evidentemente. Pero el punto al que voy es que sí, creo que es muy importante seguir apoyando, pues, tanto a las compañías, o a los espacios independientes, que en realidad ya son pocos, o sea, son contados, o sea, no son tantos. Claro. Y, pues, justo, ¿no? Sí, 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 mantener esta alianza y complicidad entre público y teatro independiente, que es lo que va a salvar al mundo. Claro, o sea, de hecho, no es que, pues, justo, ¿no? Dejemos de ir al teatro, entre comillas, porque todo teatro es comercial. En realidad, más comercial que se le dice, ¿no? Que te cuesta 600 pesos la entrada. Es como, hay una gama de posibilidades dentro de nuestra ciudad, en este caso, y me estoy yendo solo a la Ciudad de México, ya ni siquiera al país. O sea, hay como una gran gama de posibilidades, y, pues, justo, ¿no? Creo que es interesante salirte un poco como de la comedia, pues, entre comillas, le voy a decir así, va a sonar feo, pero fácil honga, que, pues, justo, ¿no? Nada más te va a hacer como, ¡ay, qué bonito! Y, pues, que es tan poco más chistoso, pues, irse a reír de uno mismo, pero, pues, justo, ¿no? No desde este lugar del dedito regañón de, ¡ay, esto está mal! No, sino más bien que te cuestiones y digas, bueno, esto sí me checa, esto no, esto me agrada. Y, en realidad, han habido respuestas de todo tipo, y creo que eso es lo rico de, pues, justo, de tener una propuesta así, de desempolvar un libro, perdón, un texto, pues, ya, en realidad, ya tiene un tiempo. Claro, ya con sus añitos encima, ya que ya pinta canas. Exacto. Bueno, mi estimado Augusto César Espinto, muchas gracias por esta plática. Tenemos que irnos y, seguramente, por ahí los acompañaré, ahí en un teatro que queda aquí, quedamos muy cerca. Les caigo caminando un domingo de estos. Y, este, pues, nada, saludos a toda la compañía y el mayor de los éxitos, Augusto César. Gracias de tu parte. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos, todas, todes. Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues, esta fue la charla con Augusto César Espinto, autor y director de ¿Quién es más fuerte? Esta hora que se presenta los domingos a las seis de la tarde, ahí en un teatro, en la Avenida Nuevo León, en La Condesa. Un teatro bien bonito, pues, pues, nada, ya terminamos con nuestra tercia de entrevistas. Gracias, gracias por habernos acompañado y, pues, nos vemos muy pronto. Cuando, cuando, no sé, no sé, cuando la vida, cuando el tiempo nos lo permite y cuando yo también tenga ganas, ¿vale? Que tengan mucha salud, mucho éxito y hasta la próxima.